si estás aburrido de todo lo que ofrece el mercado de los videojuegos actualmente es porque has estado jugando solo electronic arts nos permitió jugar el más reciente título de la compañía independiente es light llamado away out el cual tiene todas las características de un videojuego indie pero con calidad triple a en away out te pondrás en los zapatos de pincet o leo caruso quienes tienen toda la facha de ser italianos y tienen muchos asuntos por resolver afuera de la prisión algo que debes saber es que este juego es imposible jugarlo de manera individual así que debes de contar con el servicio de paga como xbox live o playstation network pero no debes preocuparte ya que al comprar la licencia uno puede mandar un mensaje a cualquier amigo como invitación a jugar y en automático él podrá descargar el juego como una prueba pero sólo es un simple trámite ya que se descarga todo el juego y así podrán jugar acompañados la otra forma de jugar a way out es a pantalla dividida con dos controles en la misma habitación el juego trata principalmente de trabajar en equipo para superar varias pruebas donde sólo con un compañero podrás lograrlo no queremos adelantar nada pero a way out está abriendo una nueva modalidad en el mundo gamer donde comprando tú el juego puedes invitar a jugar a quien tú quieras y así inicias una cadena donde sólo veremos futuras imitaciones si es que le va muy bien en ventas a este videojuego así que veremos qué pasa los gráficos no son nada elaborados pero se agradecen los detalles de ciertos escenarios como lo es la prisión al inicio así que ya saben si quieren un juego diferente a un excelente precio tanto en su formato físico como en online podrás hacerte de un juego donde te saca de tu rutina y te hace trabajar en equipo aquí en game over lo recomendamos ah 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 ah